Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a cada uno de los seguidores que diariamente están en sintonía de las noticias que le publicamos por medio de nuestras redes sociales de Mundo Hispánico. Un saludo muy cordial y espero que estén bien. En esta oportunidad quiero dejarles saber que la policía del condado de Gwyneth nos mandó una alerta esta tarde para dejarnos saber de que ya identificaron a un sujeto que estaban buscando, más conocido como el ladrón de los movimientos extraños. El sujeto es sospechoso de cometer una serie de hurtos en la localidad. De acuerdo con el reporte de la policía, Jaime González Vega, de 27 años, es el que ha estado detrás de un par de robos de negocios. El último lugar en donde presuntamente González se metió a robar fue la oficina de un complejo de apartamentos de la ciudad de Norcross. La noche del primero de agosto, el lugar fue vandalizado y el ladrón huyó de la escena tras sustraer varios artículos de valor y hasta un carrito de golf. El sujeto se hizo popular en las redes sociales luego de que los investigadores mandaran a la prensa el video de cuando estaba sustrayendo los objetos, ya que hacía unos movimientos raros con una de sus manos. Fue captado por la cámara de seguridad del establecimiento movimiento repetidamente una de sus manos. Al principio dio la impresión de que se sentía calor, pero luego se determinó que podía ser como un tipo de tic o una simple mala costumbre. Sin embargo, a pesar de ello, no tuvo problemas en cargar lo más valioso que había en el sitio, como lo era una máquina duplicadora de llaves y, por supuesto, el carrito de golf, valorado en varios años, miles de dólares. Desde un principio, los detectives dijeron que se trataba de un joven hispano de 20, 20 y 30 años de edad. Lo que no sabían era su identidad. No obstante, gracias a la colaboración de algunas personas que lograron ver estas imágenes, logró saber la policía de quién se trataba exactamente. González Vega ha sido arrestado ya varias veces en Georgia por delitos como dar información falsa a la policía durante una investigación y por ciertas infracciones de tránsito, según los expedientes judiciales. A pesar de que ya lo identificaron, todavía está prófugo, pero en su contra se ha emitido una orden de aprehensión. Ninguno de los objetos que supuestamente se robó han sido recuperados hasta el momento. El carrito de golf tiene un rótulo en el color rosado que dice Las Palmas, según nos dijeron las autoridades. Y si tiene información que le ayuda a la policía a dar con el paradero de este sujeto, llame de inmediato al 770-513-5300 o al 404-577-8477. Parece que a muchas personas se les olvida que hoy en día con lo avanzado que está la tecnología, sobran los negocios. De hecho, la mayoría o quizás todos tienen avanzados sistemas de seguridad como cámaras que obviamente le permiten a la policía saber quién está detrás de cualquier delito. Ojalá que cualquier delincuente que esté viendo este video sepa que no debe de confiarse porque tarde o temprano en el brazo de la justicia le va a caer. Y para la mayoría de personas que no sintoniza diariamente, que son gente de bien, un saludo muy cordial, que tengan una maravillosa semana. Su reportero y su amigo Mario Guevara, recuerde, lo vio primero aquí. Hasta pronto.